El resumen de la semana es patrocinado por Hotel Azul Esmeralda Comienza la cuenta regresiva para que vayas a descansar, disfrutar De lo más bonito de Teapa No te vayas a petatear sin conocer a Azul Esmeralda, papito ¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Cinexpermen Choc Y este es el resumen de la semana ¡Lunes! Tal como se había anunciado, se abrieron las compuertas Se aceleró y aumentó la turbinación Muchos se fueron al agua ¡Inundación! ¡No! ¡Hablamos del final de la ley seca! ¡Arraja mierdas, higueputa! ¡Martez! El presidente Andrés Manuel López Obrador Reveló un documento que le hicieron llegar Que reveló un intrincado plan para derrocarlo Planeado por un grupo llamado ¡Boa! El documento detalla que el plan es criticar que no hay trabajo, dinero, seguridad, ni salud Los miembros de ese grupo, según el documento Son todos los que critican y aquellos que le pudieran criticar ¡A la shot! ¡Miércoles! Sugiere López Obrador a todos los demás partidos Unirse en uno solo para competir contra Morena Serán el partido Chelo ¡Jueves! Además de la pandemia La inseguridad Inundaciones Adán Augusto ¡A media tarde se fue al internet Tabasco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más quiere de mí 2020? ¡Viernes! Adán Augusto revela que la nueva normalidad llegará más tardecito en Tabasco López Gatela asegura que todo el país sigue en semáforo rojo López Obrador dice ¡Me voy de gira! ¡Adiós! ¡Sanbata! ¡Tabasqueños realizan una caravana anti-AMLO De cinco coches ¡Los tintísima eso! Además En partido puerto cerrada Se mete un espontáneo a la cancha para conocer a Messi El tipo es tabasqueño ¡No tengo pruebas! ¡Pero tampoco tengo duda, demonio! ¡Y domingo! ¡Anuncia Donald Pellos de Chayote Drum! Que si los jugadores siguen arrodillándose por protestas racistas en la NFL Dejará de ver los partidos ¡Ay, huelañonga! ¿Será que este diablo gana dinero nomás por caernos en el huevo a todos? ¡Soy su amigo de Cienes Promechoco! ¡Allá nos vemos! El resumen de la semana es patrocinado por Hotel Azul Esmeralda ¡Yiii! Comienza la cuenta regresiva para que vayas a descansar, disfrutar De lo más bonito de Teapa ¡No te vayas a petatear sin conocer Azul Esmeralda, papito!